¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que larga. Bueno, ya estamos de vuelta por aquí. Espero que hayáis tenido un buen inicio de primavera y unas festividades de Belteni de Mayo preciosas. Y por eso estamos aquí, porque estamos en Mayo y una de las flores que más aparece en este momento es la amapola. Seguro que ya la habéis visto y la conocéis de sobra. Entonces, hace unos días os pregunté por Instagram si queríais que os hiciera un vídeo más detallado hablando sobre la simbología de la amapola. En el blog podéis encontrar el post que hice originalmente de la amapola, que se colgó hace unos días. Os voy a dejar abajo en la descripción también el enlace para que lo leáis. Y un cuento, vamos a decir, en el podcast, en Spotify, que tiene que ver con la simbología de la amapola y ahí tocábamos ya un poquito. Pero me dijisteis que os interesaba el tema y que hiciera un vídeo para YouTube, así que aquí está. No me voy a meter en la parte física de la amapola, eso lo podéis leer en el post en el que hablamos un poco de la forma que tiene, de algunas de sus propiedades medicinales y cómo esto luego se va pudiendo relacionar con la práctica mágica. Pero lo que nos importa hoy es sobre todo la simbología que hay detrás de la amapola, que es bastante y a mí parecer es muy bonita. Vamos a empezar con la fertilidad. Y es que todas las flores realmente tienen ese tinte de conexión con la parte fértil, con la fecundidad, por ser el aparato reproductor de las plantas. Pero hay algunas en concreto que tienen más peso que otras y esto ocurre con la amapola. Lo primero que hacemos es fijarnos en la parte física y cuando cogemos una amapola vemos que su cápsula, esta es la cápsula, de aquí estaban los pétalos, se caen, se seca y se queda esta cápsula. No sé si podéis llegar a oírlo pero dentro están las semillas. Entonces digamos que esto sería como el útero y al fin y al cabo tiene esa forma, no es como una cuevita, una zona redondeada que protege y guarda las semillas que serían como los óvulos, vamos a decir. Cuando en esta concreto está cerrada, pero por ejemplo en las amapolas rojas se ve muy bien como en esta parte de aquí de la cápsula tienen unos orificios. Entonces cuando se agitan, cuando se mueve, por ejemplo por el viento, porque pase algún animal, las semillas salen y se esparcen. Esta es la siguiente versión o la siguiente propiedad por la que podemos identificar la fecundidad en las amapolas. Y es que tienen muchísimas semillas y se expanden con gran facilidad, por lo tanto es muy fácil que cubran mucho terreno, cubran muchas zonas de campo. Además suelen crecer cerca de los campos de cultivo porque les gusta la tierra que ha sido removida, entonces estos lugares son perfectos. Y al fin y al cabo estamos asociando una planta dentro o cerca de las zonas de cultivo donde va a haber cosechas, así que se le va añadiendo. Si nos vamos a su floración, el momento donde las flores más aparecen, decíamos que es justo ahora en el mes de mayo. Y mayo está consagrado a la diosa Maya, de ahí el nombre, que tiene que ver con la agricultura y con el arquetipo de la madre. Al fin y al cabo es en este mes cuando se llevan a cabo las celebraciones de fertilidad, de pedir que la tierra esté fértil, que haya buenas lluvias, cosa que este año no estamos teniendo. Y que se dé bien el proceso para que luego cuando llegue la época de cosechas, pues tengamos bastante cosecha y se pueda subsistir durante el invierno. Entonces vemos que estas flores aparecen en un entorno en el que se celebra la fecundidad, la fertilidad, la abundancia, la sexualidad, el romance extrapolado a nosotros y por lo tanto la vida. Vamos a ver algunos referentes clásicos que hablan sobre ellas para entender un poco más qué es la idea o lo que se pensaba de estas amapolas y qué simbología se le unió ya desde tiempos antiguos. Virgilio dice Es el tiempo también de cubrir con tierra las semillas de lino y la adormidera consagrada a Ceres. Adormidera sería una variedad dentro de la familia de las amapolas, las papaver, las rojas, son las que conocemos como amapolas, mientras que las blancas tienen una hoja diferente, os voy a dejar por aquí las fotos, se las suele llamar adormideras, que son las que acaban en papaver subniferum, porque tienen mayor cantidad, bueno, mayor no, tienen morfina, las amapolas rojas no, aunque sí tienen alguna propiedad sedante, pero no tienen la morfina como tal de donde se extrae el opio y todas estas cosas. Así que en este caso, aunque habla de las adormideras, vamos a ver que es la familia en la que tiene sobre todo esta relación. Nos dice que Ceres, o sea, que la amapola está consagrada, está relacionada con Ceres. Ceres es patrona de la agricultura, de la fecundidad, entonces, por simpatía adquiere el mismo arquetipo, adquiere las mismas propiedades. De hecho, Ceres significa crear o crecer. Ceres, en el libro de mitología griega y romana de Gen Humbert, os dejo por aquí el libro, dice que a veces se representa a esta diosa sosteniendo una amapola en la mano, por lo tanto, vemos que se reitera esa idea de la amapola junto con la de Ceres, que sería un equivalente a Deméter. Ya sabéis que Deméter es también el arquetipo de la madre y de la agricultura, es la madre de Perséfone. Ahora nos vamos a meter porque aquí hay mucho jaleo también y hay mucha chicha. En la historia del rapto de Perséfone, ya sabemos que Perséfone está recogiendo amapolas, se dice muchas veces, cuando Hades aparece y se la lleva al inframundo. Deméter deshecha en dolor, seca todos los campos, lo paraliza totalmente hasta que no vuelva a su hija. Ya sabemos que por la historia, Perséfone va a pasar seis meses en el inframundo y seis meses con su madre en la Tierra, por lo tanto, otoño e invierno, que están en el inframundo, los campos están secos, mientras que primavera y verano, que es cuando Perséfone y Deméter están juntas, se llenan de flores y es cuando estalla la primavera, cuando ahí ya sube. Por lo tanto, la amapola es justo cuando aparece en primavera, cuando Perséfone regresa y Deméter está contenta. Por eso va a aparecer relacionada con estas diosas, además de alguna otra cosilla que se dice también. Vemos que aquí ya aparece una idea que vamos a ver sobre todo al final, y es que la amapola aparece justo con Perséfone, que es diosa de la primavera cuando está arriba, diosa del inframundo, del mundo de los muertos cuando está abajo. Y esta dualidad es la que va a tener y va a ser tan característica esta planta. Vamos con un poco de arqueología y es que a mí personalmente esto me pareció muy interesante. En Creta apareció esta escultura, os voy a dejar por aquí una foto. Como vemos es una mujer, una figura de una diosa con las manos así, con la parte de abajo como acampanada. Y si os dais cuenta, os voy a hacer zoom para que lo veáis, en la corona que tiene, tiene tres cápsulas de adormidera o de amapola. Y es que a esta diosa se la conoce como la diosa de las adormideras. Me pareció muy interesante y muy curioso. Y es que no queda muy claro para qué serviría o cómo se adoraría a esta diosa o a esta imagen. Pero nos podemos hacer una idea si analizamos un poco el contexto. A mí lo primero que me llama la atención es que sean tres cápsulas las que aparecen. El 3 es un número muy mágico y que tiene mucha chicha. Por un lado, es verdad que el 3 se asocia, como en el Tarot a la Emperatriz, a esa parte de fecundidad y de abundancia. Por lo tanto, reforzaría la idea de lo que estábamos hablando ahora, de ese simbolismo de la fecundidad. Pero también el 3 es un número que nos habla muchas veces de un ciclo, como puede ser la doncella, la madre y la anciana, o nacimiento, crecimiento y muerte. O los tres mundos, ¿no? El mundo de arriba, el mundo medio y el mundo de abajo, el inframundo. Entonces, vemos que aquí ya empieza a tocar también esos puntos relacionados con la muerte o con el otro lado. Por el contexto o por lo poco que he podido ver en el que se encontró, se cree que podría estar representando o estar colocada en una zona donde se fumaba y se consumía opio, probablemente a lo mejor para tener ese contacto con los dioses o con el otro lado, para entrar en ese trance o alterar la conciencia. Entonces, también es verdad que es una forma de conectar con ese otro mundo, con ese otro lado. Y esto al fin y al cabo no deja de ser el limbo entre la vida y la muerte, algo así. Sí, aquí ya os dejo que saquéis vuestras propias conclusiones, pero desde luego esta imagen me pareció muy curiosa. Yo me quedo con que puede representar todo, puede representar esa parte del vuelo, ¿no? De estar en ese estado alterado de conciencia para acceder a otros planos y a otros mundos, e incluso ese contacto con la muerte, porque no deja de ser una especie de letargo. Y también, de esa forma, tener contacto con la sanación incluso, y con la fertilidad. Me llama mucho la atención esa parte que tiene baja de la falda, un poco como las diosas antiguas en las que se las hacía con grandes caderas, representando esa parte de fertilidad y de ser capaz de procrear. Yo os lo dejo ahí, sacar vuestras propias conclusiones, pero desde luego me parecía algo interesante de comentar. Por último, os voy a dejar una foto por aquí de un anillo o sello de Misenas, que tiene un grabado en el que aparece una diosa, una figura femenina, en la que tiene en la mano como tres adormideras, y está en un entorno muy bucólico, con árboles, con diferentes flores, lo que lleva a pensar que podría ser una deidad o una figura importante dentro de la bendición de las cosechas o de esa fertilidad de la tierra. Aquí me llama de nuevo la atención el hecho de que sean tres adormideras, el número tres, y que si os dais cuenta se parece bastante la forma, la vestimenta que tiene a la imagen que veíamos antes. Esa parte acampanada en la parte de abajo, aunque ella esté sentada, lo podemos ver en las faldas de las personas que hay cerca de ella. La zona de los dos pechos y como si fuera una especie de collar o corte a la altura del cuello, y como una cinta o algo en la cabeza, y el número tres en las adormideras. A mí me parece curioso, yo creo que tiene que ver con ese arquetipo femenino de bendecir y de conectar con esa fertilidad, con esa abundancia. Así que hasta aquí vemos la parte de fertilidad. Como veis, tiene chicha y seguro que si seguimos buscando aparece mucho más. Por cierto, en la caja de descripción os dejo enlace a todos los sitios que yo he consultado para hacer este vídeo y escribir el post y todo lo que he estado leyendo, y también a las imágenes para que las podáis buscar o si os gusta tenerlas o lo que sea, os lo dejo todo en la cajita de descripción. Entonces, el siguiente arquetipo, el siguiente simbolismo que tiene la amapola y la adormidera es la muerte. Obviamente, como ya estábamos adelantando antes, probablemente sea uno de los más potentes y más fuertes. Y es que ya solo analizando la etimología lo dice, adormidera, es decir, que duerme. En su nombre científico es papaver somniferum, somniferum es de sueño. Entonces, hablábamos que esto viene por esa propiedad sedante, esa propiedad que te hace dormirte, básicamente, como ocurre con la morfina y rebajar ese nivel de conciencia de mente. Esto ya nos habla mucho de esa muerte, porque el sueño y la muerte están hermanados. No por nada decimos que la muerte es como el sueño eterno, el descanso eterno, y que dormirse serían como pequeños fragmentos de muerte. Es la muerte de un día y el renacimiento de otro. Y todo esto tiene que ver con el camino de un lado hacia el otro. De hecho, en la mitología griega, el sueño y la muerte son dioses y son hermanos. Hermanos gemelos, según las historias, hermanastos, según nuestras, pero la verdad es que al final siempre aparecen juntos, que serían hipnos y tánatos. Obviamente, si la fertilidad tenía que ver con el sol, con la luz, con el día, todos estos patrones que vamos a ver ahora, tiene que ver con el mundo de la noche, con la parte oscura y con la parte más oculta. Pero no por nada, hipnos y tánatos son hijos de Nyx, que es la noche. Empezamos por este hilo que tenemos, por el hipnos y tánatos. De hecho, Nyx ya se representaba con amapolas en la cabeza, un poco como veíamos en la deidad anterior. Y es que en ellos también vamos a verlo en obras artísticas y en descripciones que se hacen. Vamos a empezar por la parte de hipnos, que es el dios del sueño. Y cómo vemos representado la amapola o la dormidera dentro de este contexto. Os voy a leer un trocito que se describe en Hipnos y tánatos, el arte del sueño y los límites de la conciencia, que dice, A veces, Hipnos, es representado como un hombre apaciblemente dormido en su lecho de plumas, acompañado de una serie de atributos. Un cuerno del que le caen gotas de somnífero, opio, que se saca de la cápsula de la amapola. Un tallo de amapola, una rama que gotea el rocío de lete, que es el río, ahora vamos a hablar, o una antorcha invertida. Lete es el río que se encuentra dentro del inframundo y que su nombre significa olvido. Luego vamos a ir a esto porque también tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Según otras fuentes, moraba en una cueva oscura, impenetrable a los rayos del sol, tal vez en la isla del Epnos, mientras el río Lete, el río del olvido, deslizaba suavemente sus lánguidas aguas con un leve murmullo que invitaba a dormir. En el centro del palacio reposaba el dios sobre blandas plumas, un lecho de ébano rodeado de cortinajes negros y apaciblemente sumido en toda clase de sueños. La entrada estaba rodeada de amapolas y otras plantas hipnóticas y allí vigilaba a Morfeo, ministro del sueño, para impedir el más leve ruido pudiera afectar a su descanso. Este himnos tiene su equivalente romano en el Somnus de Ovidio, adormecido por el poder soporífero de las amapolas que Nyx ha puesto delante de su caverna y que le permita engendrar a sus hijos los sueños. Aparecen de nuevo esos simbolismos, aparece en la cueva oscura donde entran los rayos de luz, es decir, la noche, aparece de nuevo el río del olvido, aparece Morfeo, que es otro de los ministros o de los arquetipos de edades que están relacionados con los sueños, la entrada de amapolas y plantas hipnóticas, como vemos es como que se repite de nuevo y la parte en la que decía que Nyx pone amapolas para que puedan engendrar a sus hijos los sueños, es decir, la capacidad de poder relajarte, de poder dormirte, de tener ese sedante, vamos a decir, que te desconecta y te permite dormir. Y al fin y al cabo los sueños son creaciones, es otra forma de crear otra vida. Os voy a poner en la pantalla una imagen de un cuadro que a mi parecer es precioso, que tiene que ver con esto. Se llama Sueño y su hermanastro muerte de John William Waterhouse en 1874. Como veis, Hypnos es de los dos el que está iluminado, mientras que Thanatos es el que está oscuro. Esto hace referencia a que la parte oscura es la muerte, como algo más permanente y profundo. Sin embargo, Hypnos no deja de ser algo momentáneo o puntual. Bueno, pues si os dais cuenta, si puedo os hago zoom para que lo veáis mejor, en las manos de Hypnos está sosteniendo amapolas, del mismo modo que está en la mesa, hecho el grabado también con ellas, las amapolas rojas. Aquí lo vemos claramente ligado, estas figuras a esta planta. Vamos a ver algunos más cuadros, porque las amapolas no solo se han relacionado con la parte de los sueños, sino directamente con la muerte. Este cuadro es Ofelia de John Everett Millies, no sé si lo he dicho bien, pero lo dejo escrito abajo. Y aquí vemos a Ofelia muerta en el agua, y está rodeada de flores. Pues si nos fijamos, una de las flores que aparece, de las que tiene en la mano, son de nuevo las amapolas rojas, representando ese paso al otro lado. En otros cuadros donde aparece la amapola ligada a la muerte, podría ser en este de aquí que os dejo, y es El despertar de Adonis, de John William Waterhouse de nuevo. Es un cuadro que representa la historia de la muerte de Adonis, y veis que abajo aparecen las amapolas. Y es que aquí aparece algo muy relevante, y otro de los simbolismos que tiene la amapola. No sé si conocéis la historia. Bueno, Adonis muere, hay mucha historia antes, pero lo que nos interesa es que Adonis muere, y Afrodita, llena de dolor porque era su amado, empieza a llorar por él, y en ese jardín se pincha además con una espina de rosa, y cae una gota de sangre. De la combinación de las lágrimas y la sangre de la diosa, surgen las amapolas, y se dice que fue gracias a eso, por lo que Adonis pudo volver a la vida. Otras versiones dicen que absorbió su parte mortal, haciéndolo así inmortal. Pero aquí lo que nos importa es esa simbología de las lágrimas, por la fragilidad, la lágrima se asocia muchas veces a los pétalos de las flores, de hecho los pétalos de las amapolas son súper frágiles, a la mínima se arrancan y se deshacen, son muy finitos. El color rojo de la sangre y de las amapolas, que tiene que ver con esa vitalidad, con esa esencia vital, y la combinación de ellas a través, o que surgen cuando hay un dolor fuerte, pero que conlleva a un renacimiento. Y este va a ser uno de los simbolismos que vamos a ver ahora, la resurrección y el renacimiento. Esta parte tiene que ver con, como decíamos, la sangre y ese punto de resurrección. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que la amapola aparece, como decíamos, aparece en mayo, que es como el resurgir de esas flores, de esa fertilidad, pero también, no sé si se celebra en todos los sitios aquí en Toledo, es muy característico, el corpus christi, de hecho el rojo aparece bastante representado, y a veces se cogen los pétalos de las amapolas, o flores de amapolas, y se esparcen por, junto con otras plantas, por supuesto, como pueden ser las plantas aromáticas, se hace como una especie de manto, donde luego va a pasar la procesión, y cuando van pisando, va subiendo el olor de las flores, o se cuelgan en jarrones, o en lugares altos dentro de las calles. Bueno, el caso es que me pareció muy curioso, que el rojo aquí está representando, en este caso, la sangre de Cristo, que es al fin y al cabo, el corpus christi, no cuerpo y sangre de Cristo, como representó la sangre de Afrodita en su momento, y esa idea del sacrificio de Jesús en la cruz, vertió su sangre por nosotros, para liberarnos de los pecados, bla, 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 ya sabéis la historia, entonces es diferentes corrientes espirituales, pero una misma idea, o una misma forma de entenderla. Dentro de esto del sacrificio, os hablo más en el podcast, porque os cuento una leyenda, o un cuento, no queda muy claro, porque no he podido encontrar la fuente original, pero me pareció muy bonita, y tiene que ver con esto, con la sangre, con las lágrimas, con el dolor, y con el sacrificio, y con un nuevo renacimiento, se parece mucho a la historia de Adonis, así que os dejo el enlace en la cajita de descripción, para que vayáis a escucharlo. Como veis, estamos tratando dos arquetipos, muy opuestos, pero complementarios a la vez, que son la vida, esa fertilidad, y la muerte, ese paso al otro lado, y esto al fin y al cabo, se junta, y quien lo junta, quien es el encargado de velar, por esta vida y muerte, los psicopompos. Los psicopompos son figuras que aparecen, para guiar a las almas, normalmente se suele hablar de la parte de, que cuando alguien muere, el fallecido, el psicopompo, lleva el alma al otro lado, al nuevo mundo, o hacia donde le toque transitar. Un ejemplo claro sería Caronte, el barquero, del Hades, que se encarga de llevar en su barca, a las almas, hacia el otro lado. Pues el psicopompo, para mí, reflexionando sobre todo esto, tiene que ver con las amapolas, y me parece que es algo que va muy ligado. Os voy a contar un poquito más, y vais a ver por qué, a ver si opináis igual que yo. El gran libro de la muerte, de Begoña Benito, os dejo por aquí la foto, hace una reflexión, que a mí me gustó mucho, y que quizá yo no me había parado, a pensar demasiado, y es que, asociamos los psicopompos, solo con la parte de, el paso a la muerte, ¿no? Pero también, están presentes, en el paso a la vida, es decir, nosotros entendemos la muerte, como algo traumático, porque lo estamos viviendo, desde el punto de vista mortal, actual, pero, entonces, tendemos a pensar, que está esa figura, que nos acompaña al otro lado. Pero probablemente, cuando estemos, como almas, conectados con esa luz, de una manera mucho más pura, también pueda resultarnos difícil, bajar de nuevo a la tierra, a encarnarnos, y es ahí donde vuelven a aparecer, los psicopompos, no solo para cruzarnos, hacia el mundo de los muertos, sino para volver, hacia el mundo de los vivos, y aquí es donde, entra la chicha. Nosotros no recordamos, nuestras vidas pasadas, o no es lo normal, podemos tener sensaciones, recordar algunos fragmentos, o hay personas que sí, pero lo normal, es que no recordemos, una vida anterior. Y esto, según la mitología, es porque las almas, beben del río Leti, el que decíamos antes, el río del olvido, tiene la propiedad de hacer, que te olvides de tus vidas pasadas. Así que las almas, antes de encarnar, estarían ahí, beberían ese agua, y ya podrían iniciar, con el psicopompo, el camino de vuelta. Y esto, aparece representado, junto con las amapolas, ya vais a ver. Vamos con algunos textos, que relacionan, esto que os cuento, con las amapolas. Os voy dejando aquí los trozos, para que podáis leerlos, a la vez que yo. Enviades como fúnebre ofrenda, a Orfeo, las adormideras de Leti. Aquí nos está hablando, de esa ofrenda fúnebre, esa ofrenda relacionada, con la muerte, las adormideras de Leti, es decir, las adormideras, de este río del olvido. El silencioso descanso se aloja allí, sin embargo, sale de la profunda roca, el riachuelo de Leti, y al deslizarse por él, el agua con su murmullo, llama al sueño, a las bulliciosas piedrecitas. Ante las puertas del antro, florecen fecundas adormideras, a innumerables hierbas, de cuyo jugo extrae la noche el sopor, y empapada lo extiende a través de la tierra oscurecida, y la puerta no produce ruido al girar los goznes. No hay ninguna en toda la casa, ningún guardián en el umbral. Hay en el centro un lecho elevado sobre negro ébano, con plumas y de un solo color, guarnecido de una oscura cubierta, donde el dios se acuesta con sus miembros relajados, por la languidez. Como veis, las amápolas aparecen muy ligadas a este río, el río del olvido, y por lo tanto, para mí, a la reencarnación. Si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que me dejarais en comentarios qué os parece la idea de la dormidera como planta para representar la reencarnación, si es algo que os resuena, si habéis trabajado con ella, o con todo lo que estáis escuchando, primeras impresiones que os dé. Os leo en la cajita de comentarios para saber vuestra opinión. Os voy a poner ahora aquí, dos cuadros en la pantalla. Uno es Muerte y Vida de Klimt, y el otro es El Jardín de la Muerte de Hugo Simberg. En los dos, aquí, se da una idea. Vemos que en el cuadro de La Muerte y Vida de Klimt, os lo hago en grande, aparecen algunas flores que recuerdan a las amapolas en la zona de la vida, y la muerte está ahí acechando. Lo mismo ocurre en El Jardín de la Muerte, o al menos yo lo interpreté como amapolas, por esta idea de renacimiento. En ambos cuadros lo que están representando en conjunto a la vez es la vida y la muerte. La parte donde están las personas más coloridas, los niños, que representa esa vida, y obviamente la calavera representando la muerte. Del mismo modo, en el otro, El Jardín, es la propia muerte cultivando flores, la propia muerte dando vida, ayudando a generar nueva vida. Y esto nos lleva a esa idea de que la vida es necesaria para que exista la muerte, pero del mismo modo, la muerte es necesaria para que haya vida. A mí esto me recuerda a los jardines, cuando los árboles pierden las hojas y los animales mueren, pero todas esas hojas secas, toda esa descomposición, nutre el suelo para que las semillas crezcan fuertes y el suelo se mantenga fértil. Para mí tiene que ver con todo esto el simbolismo de la amapola y de lo que estamos viendo en estos cuadros. Y aquí nos lleva a unir todo lo que tenemos. Existe la vida, existe esa fertilidad, esa fecundidad, ese origen que veíamos al principio, del cual va avanzando y en algún momento se da el proceso de muerte, que no deja de ser un sacrificio como veíamos con la sangre, la muerte de la vida, la muerte de Jesús, la sangre de Afrodita cuando está con Adonis, todo este tipo de cuestiones que veíamos. Entonces, a través de ese sacrificio se da una transformación. El alma inmortal hace un viaje por ese otro lado que nos conecta con los estados alterados de conciencia, ese mundo al otro lado del velo y a través de esos psicopompos que nos ayudan se da la reencarnación, se vuelve a la vida, ya sea de una forma u otra y esto es lo que vuelve a generar toda la rueda y vuelve a generar la vida. Por lo tanto, tenemos, en cierto modo, como una secuencia de vida, sacrificio, muerte, el otro lado, vamos a decir, la parte oculta, y reencarnación. Y es como un ciclo constante que va y viene y que no para como si fuera una rueda y en todo este proceso la dormidera, la amapola, nos acompañan. Reforzando la idea de sacrificio, está la festividad del día del recuerdo que se hace en algunos lugares de habla inglesa y se llama así, día del recuerdo, día de las amapolas. Seguro que lo habéis visto en algunas películas y es que se honra a los caídos, ya sean civiles o soldados, en guerra, especialmente en la Primera Guerra Mundial. Y el símbolo que tienen es una amapola que normalmente se ponen aquí de broche. El símbolo de la amapola lo cogieron de un poema que se llama In Flanders Fields. Os dejo aquí el poema para que veáis cómo habla de las amapolas y en qué contexto. En los campos de Flanders crecen las amapolas, fila tras fila entre las cruces que marcan nuestras tumbas. Y en el cielo aún vuela y canta la valiente alondra, su voz apagada por el fragor de los cañones. Somos los muertos, hace pocos días vivíamos, cantábamos auroras, veíamos el rojo del crepúsculo, amábamos si éramos amados. Ahora yacemos en los campos de Flanders. Contra el enemigo proseguid nuestra lucha, tomad la antorcha que os arroja en nuestras manos exangües, mantenedlas bien alto. Si faltáis a la fe de nosotros los muertos, jamás descansaremos aunque florezcan en los campos de Flanders las amapolas. Si os dais cuenta, pues va a estar asociada la amapola con el sacrificio que se hacía en la guerra, la sangre derramada y como de esa sangre vuelven a crecer las amapolas custodiando las tumbas, es decir, haciendo esa labor en cierto modo de psicopompos, de mantener el el nexo entre la vida y la muerte, también con el recuerdo. Pero sobre todo es eso, confirma un poco de nuevo todo lo que hemos estado hablando en el vídeo y además como curiosidad o reflexión el día en el que escribió el autor el poema, la celebración es el 11 de noviembre, pero el día que se escribió este poema era el 3 de mayo que el autor contemplaba ese campo de amapolas y me pareció súper curioso que se escribiera el 3 de mayo el día en el que la Iglesia Católica celebra la Santa Cruz que realmente son las fiestas de mayo, la celebración del 1 de mayo, la celebración de Beltane pasada a la Iglesia pero al fin y al cabo es el mismo contexto es decir, la Cruz del Sacrificio, la fecha del 3 de mayo o sea, su mes y el número 3 que hemos visto ya repetidamente antes, ese número 3 asociado con los 3 mundos, con la fertilidad, con la magia, con todo lo que decíamos antes no sé, para mí tiene que ver es como que se junta todo me ha parecido casualidad o no algo muy bonito y muy curioso y os lo quería compartir esto es todo lo que os quería contar de las amapolas me parecía que a través del vídeo eran mucho más gráficos podía enseñar las imágenes y bueno todo lo que había estado mirando creo que es una planta muy especial así que os lo quería traer ahora porque seguro que tenéis amapolas cerca y podéis hacer trabajo con ellas todo esto se traduce a nivel mágico como que podemos utilizarlas para conectar con el otro lado para trabajar con esa idea de psicopompo de guía de ayuda de almas con el arquetipo de la muerte de la fertilidad de la reencarnación del sacrificio todos los rituales que vayan en este contexto que vayan por aquí pueden ser beneficiados si trabajamos con el aliado de la amapola y bueno no sé a mí es que me hizo mucha ilusión y bueno pues lo dejo ahí lo que os quería también contar es que he vuelto a abrir Patreon lo cerré porque estaba en una temporada en la que no tenía tiempo y me parecía injusto no mantener ese ritmo así que lo cerré pero ahora que estoy más descansada más relajada y tengo un poquito más de tiempo lo he vuelto a abrir ya están todas las publicaciones programadas para este mes y es una aportación simbólica de 3 euros creo 3 con algo no sé si se le añade IVA que a mí me ayuda personalmente a poder seguir avanzando seguir cogiendo materiales tanto para la tienda como para el canal como para todo lo que hago y recibís pues una compensación de una publicación cada semana y luego hay descuentos anticipaciones y cosas así en este mes llevamos la fiesta de los mayos tuvo un pod entero escribiendo sobre las similitudes entre Belden y los mayos y os he dejado ahora esta semana una guía de las amapolas os dejo por aquí un poco un adelanto es un pdf de varias páginas en las que os he puesto la morfología las propiedades un resumen de esta simbología que hemos hablado hoy las correspondencias mágicas puestas para qué rituales se usan cualidades mágicas a qué arquetipos se corresponden bueno muy chulas un sigilo hecho apuesta para trabajar a nivel mágico con la amapola y luego una zona de observaciones para que podáis escribir es como una ficha complemento que podéis utilizar en vuestro libro de sombras y en Patreon lo tenéis ya para descargarla y tenerla os dejo el enlace abajo en la descripción por si os apetece y esto es todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado la simbología de la amapola tanto como a mí y dejadme en comentarios si os gusta este tipo de vídeos si queréis que traiga más plantas y las analicemos así a nivel simbólico o quizá pueda hacerse también con otras cosas que no sean plantas y a partir de ello trabajar esa parte simbólica esa parte mágica y esas correspondencias que tienen a mí personalmente me ha gustado mucho hacerlo lo he disfrutado muchísimo ahora queda que trabajéis la parte del aliado que eso ya os toca a vosotros así que nada lo he dicho os leo en comentarios y ahora sí me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos inspiramos y que felices nos vamos a encontrar ¡Gracias! Gracias.